Veteranos de guerra de distintos puntos del país se concentraron en la plaza El Divino Salvador del Mundo. ¡Viva los veteranos de guerra! ¡Viva! Dijeron unirse para pedir al Estado que deje sin efecto la ley Bitcoin, ya que aseguran que afectaría el bienestar económico de las mayorías. Está llevando este rumbo a este país porque él está aprobando una moneda acá en El Salvador con el cual no cuenta con la población. Solo porque él es un gobierno machista, es un gobierno dictador, entonces él quiere hacer lo que él quiere. Pero nosotros los veteranos de guerra y los excombatientes todavía estamos vivos para poder defender. Por otro lado piden al presidente de la República que sal de las deudas con el sector, como el cumplimiento de garantías de la ley del veterano aprobada en 2015. señalan que el Estado cuenta con los recursos para entregar indemnizaciones y otorgarles los beneficios de salud, educación, entre otros que ofrece la normativa. Que hable transparentemente, si es cierto, él está pisoteando nuestro sector, estamos siendo marginados y quizás hasta vamos a ser perseguidos políticos por manifestar esto que estamos viendo acá. También piden la depuración del registro de los veteranos y excombatientes porque aseguran hay quienes están recibiendo beneficios sin ser parte de los listados de beneficiarios. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.